Cristian Ledesma, ídolo de argentinos J.I.A. Ares y muy querido Enri Barplate, anunció su retiro del fútbol en el 2016 y rápidamente se organizó, en Cancha del Bicho, un partido de despedida y homenaje para el mediocampista, pero, ahora finalmente se postergó. ¿Por qué? El partido estaba pautado para el próximo 25 de marzo, en la Paternal, en el estadio de Argentinos Juniors, club donde surgió y donde terminó su carrera. Pero, como el fútbol argentino empezó tarde y finalmente ese fin de semana habrá fecha para recuperar lo perdido, no se podrá realizar el partido de despedida para el Lobo. Programar algo en nuestro fútbol con anticipación. Imposible te cambian todo a cada minuto, tiró el jugador en Twitter, enojado por la situación. Además agradeció a la gente que iba a estar presente en el encuentro, disculpas a la gente que me iba a acompañar en ese día que iba a ser inolvidable para mí, gracias, abrazo, puso el lobo. La realidad es que ya estaba todo casi vendido, iba a llenarse de hinchas del bicho y del millonario, ambos clubes donde es muy querido por lo logrado. En Argentinos, jugó 197 partidos y marcó cuatro tantos, además de ser el club donde surgió en el 1997 y donde terminó su carrera en 2016.